Episodio 107. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Una de las preguntas más comunes que la gente se hace es, ok, entiendo que comer saludable es lo que me conviene. Si quiero ser más productivo, si quiero ser más feliz, si quiero hacer mis sueños realidad, pues no me conviene estar enfermo. Pero la pregunta es, ¿puedo comer rico y saludable o si como saludable tengo que resignarme a comer pasto y comer desabrido y sufrir? Ese es uno de los grandes mitos o dualidades que existen que confunden mucho a la gente. Y justamente para hablar del tema está con nosotros hoy aquí una querida amiga, la chef Natalia Delgado, a quien, si ustedes viven en México, seguramente la han visto en televisión, ya sea en imagen, en Televisa, también anda por ahí en TV Azteca, la han visto en varios programas de televisión. Y ella es una experta en cocina, ha estudiado en Europa, tiene clientes de primerísimo nivel, literalmente hasta de la realeza, y es una experta en cocina saludable, consciente y deliciosa, y además lo hace con todo su corazón. Y le doy la bienvenida al programa, mi querida Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, Marco, muy contenta de estar contigo, muchísimas gracias por la invitación, yo soy tu fiel seguidora, escucho todos tus podcasts, la verdad que siempre dejan un mensaje, siempre son podcasts con un gran tema, y el día de hoy es un tema que parecería que es sencillo, pero en realidad muchas personas todavía se cuestionan lo que acabas de comentar. Yo creo que nos complicamos en la mente, pero para empezar y para que la gente conozca tus credenciales, obviamente yo te conocí en Sale el Sol, que es el programa de imagen que sigue ahí con mucho éxito, ya no estás ahí, participas a veces en Hoy, en Televisa, pero tú estudiaste para ser chef tradicional en Europa, en Italia, en Barcelona, cuéntanos de eso. Así es, empecé cocinando, siempre he cocinado, pero de una manera profesional decidí partir a Barcelona, a España, y ahí estudié de una manera tradicional la dieta mediterránea, eso fue lo que aprendimos en la cocina profesional, y bueno, fui una chef tradicional la mayor parte del tiempo, hasta que bueno, traté de hacer el click, ¿no?, de ligar, de tener congruencia en mi vida, porque siempre defendió a los animales. O sea, siempre has sido una amante de los animales. Toda la vida, desde niña. Llegó un momento en que, ¿cómo fue el momento? ¿Alguien te dijo? ¿Tú te diste cuenta? ¿Cómo es que amo a los animales y me los estoy comiendo? ¿Cómo pasó? Así, justamente, así de sencillo, ¿no? Parece que no puede ser como esa historia es inventada. Es real, hay un día que llega y te hace click, creas conciencia, haces esta unión entre tus sentimientos y tus acciones, porque siempre estamos diciendo cosas, yo amo a los animales, los defiendo como los quiero, y sí, sí lo hacía, defendía a perros, gatos, pajaritos, conejos, lo que podía, que estaba a mi alcance, lo rescataba, pero me seguía comiendo animales de granja. El pollo, el cerdo, la vaca. Entonces, cobras conciencia. Y ojo, amigos, porque este programa es apto para todos, porque vamos a hablar de cómo, no es un tema de cómo hacerte vegano, es un tema de cómo avanzar hacia una comida más consciente, más saludable, más amorosa, definitivamente, ya sea que lo quieras hacer al 100% o al 80% o al 50%. Entonces, Natalia, como chef profesional, que ha tenido obviamente muchos retos, y eso quiero que nos platiques un poquito. Claro. Natalia sabe cocinar delicioso, pero muy saludable, porque aparte del gran beneficio de no lastimar a los animales y no hacerle daño al planeta, que es una cosa horrible lo que la ganadería le hace al planeta. Así es. La clave es que a todos nos gusta comer muy rico. Entonces, tú, como chef profesional que apareces muy seguido en televisión, aparte tienes clientes de muy alto nivel. Sí, sí, una princesa. La princesa María Gabriela de Saboya me contrata cada verano para que yo vaya a Ibiza a cocinarle, porque ellos en verano comen basado en plantas. Es su estilo de vida. En el verano les gusta comer súper ligero. No son veganos, pero en el verano lo hacen. Es una práctica. Y tú vas y les cocinas y todo. Y si tu comida no estuviera deliciosa, entonces no te contratarían, obviamente. Pues me gusta cocinar de la misma manera que cocinaba tradicionalmente, como me enseñaron en la escuela, con técnicas. Claro. Las técnicas lo es todo. Y un champiñón hervido sabe diferente a un champiñón asado. Claro. Y es cuestión de tiempo nada más en la parrilla. Es cuestión de tiempo en el sartén, Marco. Tú lo puedes hacer. Nos pasará algunos secretos, obviamente. Es nada más tener paciencia, unos segundos más. No le muevas tanto al champiñón. Déjalo que se selle, déjalo que se caramelice. Y ese caramelizado te va a dar el sabor que tú estabas acostumbrado con la carne, que es lo que te gusta, lo doradito, sazonadito, que estaba más crujiente. Crujiente, sí. Es el caramelizado natural que se logran los ingredientes en los elementos. Algún chef, no recuerdo cuál de mis queridos amigos chefs veganos, que no empezaron como veganos, obviamente, me dijo, Marco, es como la química, es alquimia, ¿no? Claro. La cocina es alquimia. Y entonces el tema es nada más encontrarle. Si tú le quitas ingredientes a la comida para hacerla más saludable o basada en plantas, entonces obviamente no vas a ver rico. Pues no. Dicho sea de paso, si oyen ruidos, estamos aquí justamente muy apropiado para hablar con una chef. Estamos en un restaurante aquí. Sí, con una super vista. Viendo la Ciudad de México preciosa, en Polanco. Estamos en el piso 40 del Hotel Hyatt aquí en Polanco, en Ciudad de México. Y por eso oyen platos y ruidos y todo. Pero bueno, entonces el tema es que yo cuando me hice recién vegano, estaba trabajando en Televisa. Sí. Y la verdad, el equipo de la cocina de Televisa los quiero mucho, siempre los recuerdo con mucho amor y ellos también me querían mucho. Cuando me hice vegano, pues me decían, no, usted díganos y nosotros le cocinamos con toda la buena voluntad del mundo. Entonces yo le empezaba a pedir cosas muy sencillas como, pues hazme unos frijolitos con arroz. Nada más que el arroz no lleve caldo de pollo, ¿verdad? Y que los frijoles no tengan tocino ni manteca de cerdo. Y el pobre cocinero, me acuerdo. Sudaba, Marco. Se me quedó viendo así. ¿Qué le pongo? Sus ojitos así como que, ¿qué le voy a dar? Y no me dijo nada. Me dijo, sí, señor, con mucho gusto. Y me manda una sopita con todo el amor, con todo su cariño de frijolitos con arroz. Tan mala. Tan desabrida. Tan desabrida. Yo me acuerdo que la probé y dije, qué cosa tan fea. ¿Quién va a ser vegano así? No, bueno. ¿Quién va a ser más saludable? Si eso se lo sirvo a alguien y le digo, así se come un plato vegano, pues nadie querría ser vegano. Pero ni comer saludable tampoco. No, por supuesto que no. Es lo que sucede cuando vamos a restaurantes y vemos en los buffets. Porque la única forma que le saben dar sabor a las cosas, especialmente restaurantes, es a través de grasas y aceites y sal y azúcar y tocino y todo. Ese es el reto, esa es la oportunidad. O también que nos quieren dar ensalada. ¿No te quieren dar siempre ensalada a ti? Siempre. Yo no. Gracias. Yo necesito comer. Bueno, a mí la ensalada me encanta, pero la buena ensalada. Claro. Porque me quieren dar lechugas. Eso, lechuguita con tomate y ya. Y unas rebajitas de tomate sonrribles. O zanahoria, si bien te va. Sí, no, no. Hay de ensaladas. A mí me encanta. Ayer fui a, no me acuerdo, ahorita un restaurante aquí en Ciudad de México, que es un restaurante de mariscos. Y llegó el mesero y me hizo que me reconciliara con los meseros porque llegó y me dijo, sí, tenemos una ensalada de qué, con tomate y pepino, no sé qué. Y le hago un risotto sin mantequilla, con verdura. Y me sirvieron delicioso. Wow. Esa apertura es la que necesitamos. Sí. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Si yo no sé y lo único que hago es quitarle ingredientes a la comida. Restarle, claro. Restarle, va a saber horrible. Por supuesto. El tema es, ¿qué le pongo cuando le resto? Lo mismo. Lo mismo que le pones a tus guisos. Ajo, cebolla, pimienta, chiles, hierbas frescas. Lo mismo, vas a sazonar igual una seta, un portobelo, coliflor y tantos otros ingredientes, los garbanzos, los frijoles, se pueden convertir en lo que tú quieras. Nada más, inspírate en un platillo la barbacoa, por ejemplo. Podemos hacer barbacoa de berenjena. Sí. ¿No? Que es delicioso. O sea, cambio el pollo, la carne, el pescado. O sea, la base la cambio por... Berenjena. Por berenjena. O por setas, ¿no? Para que si quieres recordar la carne deshebrada. Claro, las setas son, para los que nos escuchan en otros lugares del mundo, las setas son un... Oyster mushroom. Oyster mushroom o es un tipo de hongo que parece carne. Exactamente. Que se puede desmenuzar, que es interesante, no es la textura que nos interesa, porque queremos recordar a las personas los mismos sentimientos en paladar, las mismas texturas. Claro, y que también se sienta crujiente y se sienta la textura carnosita, pues. Exactamente. Pero el vegetal te la puede dar. Por supuesto, de hecho el umami es lo que estamos buscando, tú sabes que es el quinto sabor. ¿Qué es el umami? Cuéntame. El umami es el sabor que te da, por ejemplo, el vino tinto, los champiñones, todo lo que viene de la tierra. La soya, si sabes qué sabor te digo, es el quinto sabor, es el sabor en el centro de la lengua, que te recuerda a la tierra. Entonces el umami lo utilizamos mucho en la cocina vegana. La salsa de soya es lo que nos da ese recuerdo a la carne. Ya. Recuerdo a los animales, a lo que estaba pisando la tierra. Claro, porque los que nos hacemos veganos, lo hacemos o por salud, o por los animales, o por el planeta, o por una conciencia. O por una mezcla de todo. O de espiritualidad. Pero no lo hacemos porque no nos gustaba. No, pues comíamos rico. Por eso mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué los veganos quieren hacer platillos que se parecen a los platillos carnívoros? Claro, justamente queremos sustituir lo que teníamos, los mismos sentimientos y las papilas gustativas están ahí todavía. No se ha ido a ninguna parte. Hay que seguirlas. Hay que seguirlas. Hay que seguirlas. Que realmente le da el sabor a las cosas, ¿no? Que le quita el sabor a sangre. Ajá. Que le quita el sabor animal. Ajá. Le tienes que poner hierbas, le tienes que poner especias, le tienes que poner apio, cebolla, ajo, si no, eso te vas a ver a game. En Estados Unidos se dice game. Aquí en México es como animal de caza. Como animal de cacería, sí. A sangre. Ajá. Entonces, eso también tienen que pensar, ¿no? Que antes lo que queremos es quitarle el sabor, ahora lo que queremos es infusionar, infusionarse. Sabores, condimentos, especias. Trata tus vegetales, tus legumbres, igual como tu mamá te enseñó. De la misma manera, cocina tus legumbres, tus semillas y tus hojas verdes y, por supuesto, tu ensalada. Pero no vivimos de ensalada, como dice Lisa Simpson. ¿Has visto? Sí. No vives de ensalada. No, pero a mí sí me gusta. No, por supuesto. Lo que gusta es que a mí me encanta la ensalada, pero una buena ensalada, sí. Pero entiendo, sí, no vivimos de ensalada. Con todos los elementos necesarios que te nutran. Si no le pones legumbres y semillas a esa ensalada, va a estar deficiente. Sí. Por ejemplo, ahorita en la mañana, aquí en el restaurante donde estamos, desayuné un plato muy abundante de papaya, pero le puse semillas de girasol, de calabaza. Ahí está. Creo que tenían, no sé, eran un montón de semillas que en los restaurantes mexicanos hay mucha esa cultura. En Estados Unidos no te encuentras eso. Pero acá en América Latina sí te encuentras esas cosas y súper satisfecho porque las semillas tienen proteína. Exacto. Y hacen que sepa mucho más rica también la fruta y todo. Y te da textura, que es importante. Te da textura. El crunchy, sí. El crunch. Es muy importante las texturas en la cocina. Entonces, no tienes que ser un chef profesional. No tienes que haber estudiado en España ni ninguna parte. Tienes que tener nada más las bases de que trates tus ingredientes de la misma manera que has tratado. Porque todos saben hacer una pechuga asada, ¿verdad que sí? Sí. Ajá. ¿Cómo haces? Calinas el sartén fuerte, alto. Que esté bien caliente el sartén. Sí. Pones la calabacita y la dejas en paz. Déjala tranquila unos dos minutos para que así se caramelice. Y entonces le agregas limón, le agregas ajo, sal, listo. Una calabacita asada deliciosa. Ya. Aceite de oliva, por supuesto, que yo soy súper fan del aceite de oliva, súper nutritivo. Me tiene la piel, creo yo, muy bonita. Sí. Muy nutrida. Entonces, utilizar ingredientes siempre económicos, accesibles, pero tratarlos bien en la cocina. Darles su tiempo de cocción y infusionarlos con sabores. Picante, chile, pimienta, epazote que se usa mucho aquí en el centro y el sur. Cilantro que tenemos a la mano siempre. Claro. Y con eso tenemos un platillo sabroso. Los franceses le ponen un montón de mostaza a la comida. Mostaza. También se puede hacer, porque, bueno, yo tengo un amigo francés de niño. Sí. Y él me enseñó, en ese tiempo que yo comía carne. Sí, la Dijon. Y le ponía, o sea, él hacía en su casa pechugas de pollo a la mostaza. Y yo de ahí le agarré el sabor a la mostaza, pero no era el pollo, era la mostaza lo que me gustaba. Por ejemplo, pues. Entonces, ¿cómo puedo, ese sabor francés, por ejemplo? Claro, coliflor. ¿Te gusta la coliflor? Sí. Podemos hacer una coliflor asada con miel de agave y la mostaza Dijon, porque tenemos que también tener un balance. La mostaza es muy ácida, es casi puro vinagre. Sí. Entonces, si pones solo mostaza, tus papilas gustativas van a estar agredidas, pero si tú haces un balance y le pones miel de agave y un poco de aceite de oliva para la melosidad, un poco de ajo para que suba el tono de sazón, sal, listo. Tu coliflor te va a recordar a Paris. Maravilloso. Magnifique. Bueno, hacemos una pausa, estamos con la chef de Natalia Delgado aquí en el podcast, cómo comer rico y saludable. Al volver, quiero que, vamos a tocar algunos de los mitos, que si es caro comer saludable o comer basado en plantas, que si es muy complicado, que si no tengo tiempo, que yo quisiera pero no puedo. O sea, ¿cuáles son los mitos y las realidades? Y nos va a seguir dando, nos va a seguir dando tips. Claro que sí, con mucho gusto. Para poder cocinar y comer rico y saludable en el podcast. Volvemos con más. ¿Cómo manejar la ansiedad por la comida? Ha sido uno de los temas más calientitos que hemos tenido en los episodios del podcast. María Montemayor es la experta porque le digo, yo veo la comida y me la quiero comer. Me siento solo y como, me siento triste y como, ando viajando y como. Y vivir así es muy feo. Es muy feo. Muy feo. Lo vamos a resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Los queremos invitar a una clase en línea totalmente gratis, en donde vamos a ir más allá de la comida y vamos a explorar cómo es que nuestros pensamientos, emociones y creencias tengan impacto sobre qué comemos, cómo comemos, pero también sobre nuestros kilos. Vamos a descubrir si nuestros kilos son emocionales. Nuestra lonjita es emocional. Y el pachiclón y todo lo que es pachiclón. Nunca había escuchado eso. La cadera. Todos esos gorditos demás queremos saber si son emocionales. La papadita. Todo eso. Y de eso se trata la clase en línea sin costo. Lo que hay que hacer es ir a marcoantoniorregil.com diagonal kilos emocionales. Marcoantoniorregil.com diagonal kilos emocionales. Te inscrito es gratis y ahí María nos va a dar esta clase. Y yo voy a estar ahí haciendo preguntas. Contándonos las lenguas. Como una víctima emocional que ha sido de la comida. No, en serio, porque sí es fuerte el tema. Es fuerte. Por eso ahí los esperamos. Sale pues. Amigas y amigos queridos de los Mochis, soy Marco Antonio Regil. Los saludo acá desde Austin en Estados Unidos con una buena noticia. Bueno, yo estoy feliz porque voy a estar con ustedes el 28 de noviembre en TecMilenio. En el foro de negocios globales TecMilenio 2019. Me siento muy alineado con TecMilenio porque es una universidad que está dedicada, como ustedes lo saben, al bienestar, a crear felicidad, a la psicología positiva, a dar herramientas de crecimiento personal para que en lo espiritual, en lo físico, en lo intelectual, creemos nuestra propia felicidad. Y yo voy a estar compartiendo contigo la conferencia interactiva Cambia Tu Historia, donde las herramientas que te voy a dar son las mismas que he usado en mi vida. Yo estudié Psicología Espiritual en la Universidad de Santa Mónica en Estados Unidos y aquí compartiré contigo cómo la mente subconsciente nos acerca a nuestras metas o nos aleja de nuestras metas. El problema no es lo que sucede, sino cómo te relacionas con lo que sucede. Hablaremos, compartiremos y aprenderemos juntos. Te esperamos en Country Club de los Mochis. Boletos al 668-816-3940. 668-816-3940. Nos vemos con TecMilenio en el poro de negocios globales TecMilenio 2019, 28 de noviembre en los Mochis. Allá nos vemos. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Continuamos con el podcast Cómo comer rico y saludable. La chef Natalia Delgado, famosa por la televisión y que nos está enseñando, bueno, si le da de comer, que era con dehesa o... Princesa. Princesa, para que aprendas a comer sano y como la realeza. Si una princesa elige comer basado en plantas y contrata a Natalia, pues aquí nos estamos ahorrando mucho dinero con los tips que nos están dando. Con mucho gusto, con mucho gusto. Mi intención, mi misión en la vida, Marco, es esta, creo. Poder llegarle a todas las personas y demostrarles por medio de las recetas. Porque no nada más es hablar, es importante demostrar que lo hagan en casa y se sientan con confianza. O sea, sigues una receta que gustosamente te proporciono en mis redes y en casa te vas a sentir como un chef. Claro. Eso es parte de los consejos, ¿no? Porque a veces, si comemos siempre fuera, puede ser un poco más complicado y ahí es donde se puede poner más costoso comer saludable. Complicado y costoso comer saludable fuera, en restaurantes. Pero, a ver, el mito. ¿Es más costoso comer saludable? ¿Es más costoso comer una dieta basada en plantas? ¿O estilo mediterráneo que es básicamente 80% basado en plantas, 20% animal no procesado? No. No es más costoso. Al contrario. Cuando tú cocinas en casa, controlas absolutamente todo. Desde que vas al súper o al mercado, tú controlas lo que compras, los ingredientes, qué contienen, qué son, de dónde vienen. Inclusive, puedes saber aquí que vienen de las chinampas, en la Ciudad de México, por ejemplo. Es una maravilla. No todos tenemos esa ventaja, ¿verdad? Pero en el supermercado. Pero en el supermercado puedes elegir productos que no tengan etiqueta, que no tengan ingredientes, productos integrales. Por ejemplo, la zanahoria, ¿qué contiene? Zanahoria. La papa, ¿qué contiene? Papa. Y si es camote, más rica. El camote delicioso. Entonces, cuando vayas al súper, trata de alejarte de los productos que tengas que dar la vuelta y leer una gran lista de ingredientes que no conocemos, que por la mayoría son conservadores y son ingredientes que nos están enfermando, Marco. Esto ya es evidente, ya todos lo sabemos, ya no podemos tapar el sol con un dedo. Los productos procesados son productos que la industria quiere que sean industriales y para eso tienen que procesarlos y conservarlos, porque pasan meses y meses. Y tú ni yo somos ningunos expertos en el tema, pero es obvio, ya está inminente. Una vez estábamos grabando en Los Ángeles, Minuto para Ganar, que fue un programa de televisión que se transmitió en gran parte de América Latina, incluyendo aquí en México y Estados Unidos, y estábamos grabando y teníamos un concurso con unas galletas Oreo que son veganas, las originales. Es un buen punto. No porque sea vegano es saludable. Anótalo, Marco. Para allá voy justamente. Digo, si traes el antojo, mejor comete una que sea que no tenga ingredientes de origen animal. Claro. Por lo menos no lastimaste animales y por lo menos no colaboras con el deterioro de las selvas y bosques en el planeta por la ganadería. Por lo menos. Pero no es saludable. Espérate, se me hace que las Oreo tienen aceite de palma. Tienen, creo que sí. Sí, o sea, por eso no son, no son, no estoy recomendándolas. Yo sé. No estoy recomendándolas. Pero hay que fijarnos ahora hasta en eso. Claro, pero si te vas a comer unas, por lo menos que sean veganas. Por supuesto. Pero no estoy recomendando eso. De hecho, al punto al que iba, es que teníamos un juego que no sé si tú lo llegaste a ver, lo recuerdas, que la gente se ponía una galleta en la frente. Ah, sí. Y volteaba un voltero hacia arriba y haciendo muecas sin tocarla con las manos, tenían que hacer que la galleta llegara a la boca y morderla. Ok. Entonces tenían que hacer eso en, era un minuto para ganar, entonces les poníamos la galleta y tienes un minuto para ganar. Y se les caía y se ponían otra galleta. Ajá. Entonces esas galletas estábamos grabando en Los Ángeles y el equipo de producción con el que lo hicimos eran estadounidenses, todos hablaban inglés, nada más los que estábamos al aire hablábamos español. Ajá. Era el mismo equipo que había grabado Minute to Winnet para NBC, para Estados Unidos en inglés. Ok. Ya es que ahí está todo sindicalizado y entonces los del sindicato que traían los props para grabar, estábamos grabando y estaba viendo una de esas galletas y me dice él a mí, me lo dijo en inglés, dice, ¿cuántos conservadores traerán esto? Que las compramos hace un año para el programa de Estados Unidos y todavía falta un año para que se venzan. Era una cosa, era una cosa, digo, a lo mejor me estoy equivocando en los, no sé si eran dos años o era un año y medio, a lo mejor no estoy diciendo preciso para no ser injusto con la industria de las galletas, pero lo que, el punto de él es que habían pasado meses. Sí, estaba igual. Desde que las compraron para el programa de Estados Unidos, las embodegaron y pasaron meses después y estábamos grabando el programa para Estados Unidos. Claro. Y yo me acuerdo que las probé también. Sabían perfectos, sabían ricas. Claro, los conservadores tienen su efecto. Exactamente, pero fue, fíjate, el de utilería que le entró un poco de conciencia y dijo, ¿qué tanto traerá esto? Que saben frescas y yo las compré para el programa de Estados Unidos hace meses, más de un año. Claro, claro, como las hamburguesas también. Claro, entonces cuando compras algo que viven los anaqueles por meses y meses o más de un año, pues sí. No es gratis. Claro, pero ahora lo bueno es que ya estamos cobrando conciencia, ya estamos abriendo los ojos, ya todo mundo quiere acceder a la salud. Ya vimos que enfermarnos es costoso. Muy costoso. Aparte de costoso, también afecta el medio ambiente en el que te rodeas, tu trabajo, tu familia, también descienden los niveles emocionales, estamos tristes, preocupados. ¿No te ha pasado? Tengo mi mamá enferma, tengo mi mamá en el hospital y ese día laboral, adiós. O a veces no tienes que llegar al hospital, a veces una simple depresión porque estás mal alimentado y no tienes energía y te estás sosteniendo a base de puro café o los energy drinks, estos tragos de energía que traen más porquerías adentro. El costo de estar enfermo, el costo de no ser productivo, el costo de no tener la vitalidad para ir y conquistar el mundo, para hacer tus sueños realidad, para amar a tu pareja, para amar a tu familia, para ser creativo, para salir a hacer ejercicio, correr un maratón, lo que tú quieras, eso tiene un costo muy grande, el costo de vivir a la mitad de tu capacidad o menos de la mitad de tu capacidad. Y todos tenemos acceso a lo que acabas de decir, Marco. Todos podemos realizar nuestros sueños con nuestro máximo potencial gracias a la alimentación porque es accesible. Exacto. Si es accesible, si puede ser saludable, si no tienes todo el presupuesto que tú creerías que la princesa tiene, no importa. Claro, porque es lo que mucha gente está pensando. Claro, pues eso es para ricos, la princesa y Marco que salen en la tele y pues Natalia que también salen en la tele. Pero las lentejas, los frijoles… Están a la mano. No van a costar más caros que un filete de carne o de pescado. Por supuesto que no. Un kilo de frijoles no lo puedes comparar con un kilo de carne. Aparte que el frijol negro es la legumbre con mayor gramos de proteína en el mundo vegetal. ¿Sabes? Y las lentejas también, ¿no? Las lentejas son una maravilla. Nada más que a la lenteja le falta que le pongas un cereal para que sea una proteína completa. Ajá. Que lo comas con arroz, con avena, con quinoa, por ejemplo. Sí. El doctor Mauricio González puso el otro día en su Instagram que las lentejas pueden salvarte la vida. Claro. Y él las come con arroz blanco porque dice que ya tiene mucha fibra la lenteja y para que no le caiga pesado el estómago en vez de arroz integral, que es normalmente lo que recomienda. Claro. En este caso lo mezcla con un poco de arroz blanco. Claro. Tampoco hay que ser tan extremistas, ¿no? Es decir, ya voy a tirar todo lo que tengo a mi alacena, yo no voy a comer nada delicioso. Qué triste este cambio que tengo que hacer. No. Debe ser un cambio con toda la buena intención y con emoción porque vas a comer delicioso. Ese arroz lo puedes guisar con plátano frito igual. Lo puedes guisar con tomate, con ajo, con cebolla. Las lentejas también saben deliciosas. Y es tu proteína. Esa va a ser tu proteína. Haz unos tacos de birria de lentejas. ¿Virria de lentejas? Claro. Qué rico. Haces la misma salsa que harías con la birria, la pones en las lentejas, haces el taquito. ¿Cuál es la salsa que lleva? A ver, ya aviéntate la receta. De guajillo, lleva jengibre seco, ajo, orégano. Le puedes poner un poquito de chile de árbol. Ya dijimos chile, ajo, cebolla, orégano, jengibre seco es muy importante. Un poquito de vinagre, lo licúas y lo pones a las lentejas secas. Ajá. Lo hierves y se hacen unas lentejitas guisadas deliciosas. Las haces en taco. Le pones aguacate, salsa. ¿Te gusta el repollo? Claro. Le pones un poquito de repollo morado y ya tienes tu taco de birria de lentejas. Altísimo en proteínas y sano. Y económico. Y si podemos evitar el aceite, obviamente, pues mejor. Sí, por supuesto. No tiene que ser nada frito. No tiene que haber nada frito ahí. Aquí no llevamos a cabo, pero, Marco, es importante también consumir grasas. El cerebro se nutre de grasas. Sí. La chía, las nueces, el aceite de oliva, todas estas semillas oleosas nos dan esa grasa que también el cerebro necesita. Sí. Es poquita, poquita cantidad, pero tampoco vamos a crucificarla, ¿no? Sí. Ese era el problema. Yo cuando, tú sabes que soy, bueno, sigo queriendo en mi corazón a mi querida Giovanna Mendoza. Claro. Conocida antes como Robana. Sí. Yo algo que veía en ella, que creo que fue parte de los problemas que tuvo, es que ella no comía nada de aceites. Nada. No. O sea, íbamos a un restaurante vegano, a un restaurante crudivegano, incluso, y nada de aceite, pero nada, nada. Y creo que eso fue también gran parte de la desorientación, la falta de información. Pierdes la memoria, sufre tu cerebro. Tienes un déficit de calorías. Claro. Entonces, hay que comer grasas de las buenas. Pero, por supuesto. De las buenas. Por supuesto. Y carbohidratos también. Y carbohidratos también. Y la gente ya no quiere comer carbohidratos. ¿Y cuál es? ¿Dónde está la gasolina de nuestro pobre cuerpo? En los carbohidratos. En los carbohidratos. Pero carbohidratos buenos. De los buenos. Saludables, claro. De los saludables. Bueno, aquí estamos hablando de varios mitos que ya cayeron. Uno. Va. ¿Es costoso? No. No. Si compras comida procesada, sí cuesta más. O sea, si compras la deliciosísima, le voy a hacer un comercial, la deliciosísima Beyond Meat. Oh, qué rica. Se me antojó. Que ya la venden en muchos supermercados, incluyendo nuestros amigos ahí de Mr. Tofu. Claro. Y en otros supermercados. No sé si, creo que en Walmart también ya la tienen. En muchos lugares. En cadenas de comida rápida. Esa es la maravilla. Bueno, en Estados Unidos lo tienen. Burger King. Burger King tiene Impossible Burger. Ah, Impossible Burger. Porque es verdad. Y Kentucky Fried Chicken está sacando Beyond Meat. Yes. Beyond Chicken. Beyond Chicken. Y luego es Carl's Jr. es la que tiene Beyond Meat. Exacto. Entonces ya todas estas cadenas de comida rápida lo están sacando. Subway ya tiene albóndigas de Beyond Meat en Estados Unidos. Exacto. A lo mejor cuando escuchen el podcast, si ya pasó algún tiempo, a lo mejor ya llegó a América Latina. Va llegando poco a poco. Entonces estos sustitutos sí salen más caros. Claro. Porque son comida procesada. Así es. Sin embargo, es mejor si vas a comer algo como carne molida, es mejor que sea vegetal. Porque en vez de grasa animal es grasa vegetal. Así es. Entonces sí hay beneficios. Pero cuando comes procesado es cuando te puede llegar a costar más caro. Claro. Porque son productos procesados, de más calidad y que apenas, que vienen de Estados Unidos, se mandan a América Latina de Estados Unidos. Y obviamente cuando los países latinoamericanos empiecen a producir sus propios alimentos va a ser más barato. Ahí es donde cuesta más. Pero si comes lentejas, frijoles, espinacas, ahí no cuesta más. Yo siempre pongo el ejemplo, Marco, de las leches, ¿no? Porque yo siempre es lo primero que les recomiendo. Deja la leche. Deja la leche de vaca. Ya. No hay pretexto. Ya no me digas ya. Deja la leche de vaca hoy. Así. Sí, claro. Me refiero a las señoras, a mis seguidoras de la televisión que son nada más de casa, que le ponen leche al café. Es una costumbre. Es un hábito. No la necesitamos. Pero me dice, me gusta mi café con leche. Ok, hay leche de, no es de la India, de almendras. Me dice Natalia, es mucho, muy caro. Es más caro que la leche de vaca. Ok, le digo, ¿qué te parece si haces tu leche de avena en casa? Con 10 pesos de avena, lo dejamos remojando, 3 horas, lo licuamos, lo colamos y tienes una leche cremosita, deliciosa, de avena. Se me hace que es la más rica de todas, la de avena. Me encanta, la más nutritiva. Es la más nutritiva, es la más rica, también usa menos agua para producirse, muchísisísima menos agua que la leche de vaca, pero también menos agua que la leche de almendra. Exacto. O sea, es más ecológica, incluso que la leche de almendra. Claro. Es la mejor, en ese momento es la estelar. Es la estrella de la película y lo puedes hacer tú que me estás escuchando, que aunque nunca hayas cocinado absolutamente nada en tu vida, te reto a que hoy pongas a remojar para hacer tu leche de avena, avena con agua, 3 horas. Entonces, licuamos, colamos y si lo quieres endulzar, te gusta la leche un poquito dulce, un dátil, dos dátiles, un poquito de azúcar mascavado si gustas, miel de maple, natural, real. Claro, sí, sí, sí. Y ya tienes tu leche deliciosa que te va a durar 5 días en el refrigerador. ¿Le pones un poquito de sal de la India o sal rosa del Himalaya? Una pizquita si quieres. Una pizquita. Se le pone un poquito de sal para que salga el azúcar, para que el poco dátil que le pusiste se refuerce. Porque sí. Contraste. Para que se acentúe. Y por ejemplo, extracto de vainilla. Sí, por lo general nunca es real. No. Tiene que ser la semilla de la vainilla, de la vaina. Ok. Nunca es natural la de extracto. Bueno, entonces, no tiene por qué ser más costoso. No. No tiene por qué ser desabrido, que es el otro mito. Comer sano es desabrido o hacerte, llevarle una dieta basada en plantas desabrida. Y tampoco tiene que ser complicado. Porque es la otra cosa. Hay gente que dice, no tengo tiempo, es muy complicado. ¿Aguí la clave cuál es? ¿Planear? ¿O cómo le hacemos? Las personas que nos están escuchando que tal vez trabajen en oficina. Pues, ¿qué hacen las personas que trabajan en oficina? Se llevan su refractario. ¿No? Se llevan su refractario con su comidita ya hecha. Pues, entonces, hagan exactamente lo mismo. En lugar de llevarse el pollo asado o atún. Sí. Comen mucho atún. Atún porque viene en lata, en agua y era… Cuando yo comía carne era de lo que me mandaban en el gimnasio. Claro, para el músculo, ¿no? Sí, atún en agua con arroz integral. Era como de base. Si supieran lo dañino que es el atún de lata, la cantidad de mercurio que contiene, la cantidad de sodio que contiene. Muchos estaban quejando, es que tiene soya el atún. ¿Eso qué? Es lo de menos. Sí. Es lo de menos la que tenga soya. La cantidad de sodio que contiene, el mercurio, porque es un gran tema, ¿no? Pero está contaminada la mayoría del atún que procesamos. Y el plástico. Vanessa Oak, de Noticias Telemundo NBC, estuvo con nosotros en el festival, en el Tulum VegFest, y dio una conferencia y mostró los reportajes que hizo para Telemundo. Para Telemundo, donde mostraban, abrían los peces, o sea, el pescado, lo abrían y traían trozos de plástico. Y te lo estás comiendo. Te lo estás comiendo. Pero allá los microplásticos que le llamaba, son reportajes, o sea, no es un invento, no es, no es, ay, los locos veganos. No, no, no. Vanessa, que es periodista internacional, que se dedica justamente a temas del medio ambiente, en esta emergencia de climática que tenemos, era impresionante ver cómo abrían los pescados y traían pedazos de plástico, los microplásticos. En Estados Unidos hicieron un estudio, tomaron sangre a una cantidad de ciudadanos y le encontraron en la sangre micropartículas de plástico. ¿Por qué? Porque ellos creían, estas personas decían que eran saludables porque comían pescado. Pues acuérdate que antes decíamos, yo hoy voy a comer sanito. Sí. ¿No? Voy a comer pescado. Ajá. Ajá. Ahora nada más que ese pescado viene de los océanos, donde tiras tu basura, que a esos pobres peces no les queda de otra más que alimentarse de la basura que le estamos tirando, y esa basura regresa a ti en forma de pescado. Claro. Y te lo comes. Es tan, es tan obvio, Marco, ¿por qué no lo ven? ¿Por qué no lo estamos viendo? Porque no lo queremos ver. ¿Por qué? Porque la historia que nos contamos en la cabeza es, no quiero ver esto, porque como la gente que dice, oye, le digo, ve un documental, ve Cowspiracy en Netflix para que veas el daño que le hace la ganadería al planeta, velo con tus propios ojos. Ay, no, porque si lo veo, ya no voy a querer comer carne. O sea, claro, para eso está hecho el documental, para que lo veas. Y bueno, lo respeto, cada quien su vida. Por supuesto. Hay gente que no quiere ver porque sabe que si ve, va a cambiar. Y hay gente al revés, como nosotros y muchos de quienes escuchan este podcast, que queremos ver porque queremos cambiar, porque estamos dispuestos a cambiar la historia que nos contamos en nuestra mente. Yo creo que el ser humano, Marco, a este planeta vino a una cosa, a evolucionar, a mejorar, a hacer las cosas mejor que como lo hicimos ayer o nuestros antepasados. Porque mucha gente también se aferra. Toda la vida hemos comido carne. ¿No? ¿No te dicen eso? Sí, Cristo comía carne. Cristo comía pescado. Entonces, muy bien. Bravo. They didn't know better. Sí, no sabían nada mejor. Y aparte no tenían otra opción. Cristo es mi maestro de amor incondicional. O sea, es un ser espiritual que lo llevo en mi corazón. Es mi maestro. Es mi ejemplo. Claro, entonces me dicen, es que Cristo le dio peces a los apóstoles. Sí, ellos no tenían opciones. Claro. Ellos no tenían, estaban en el desierto o en el semidesierto. Y no tenían opciones. Aparte en una balsita. No había información, no existía información comprobada científicamente que tenemos ahora. Y no había plástico en el mar. Y no había una emergencia climática. Y no había una depredación. Y no había químicos. Y no había mercurios. Eran otros tiempos. Eso era hace dos mil años. Lo que era bueno hace dos mil años no necesariamente es bueno hoy porque el mundo está cambiando y evolucionando. Entonces, hoy sabemos que los peces, hay gente que dice, es que yo como pez que viene del mar. Bueno, el pez que viene del mar está altísimamente contaminado. Y si es pez de granja, peor. Porque trae antibióticos y porquería media. Entonces, sí confieso, sí confieso. Y perdón que lo mencione porque la amo, la voy a amar toda mi vida. Pero cuando veo a Giovanna Mendoza, que tiene esta información, que conoció esta información, que conoce los documentales, que estuvo conmigo en seminarios, en talleres, en conferencias médicas, científicas. Y que conoce esta información. Entonces, si tú dices que quieres comer pescado, cómetelo. Está bien, pero no me digas que es saludable. Claro. ¿Y está diciendo que es saludable? Sí, me rompe el corazón porque ya sabe. Y le mando amor, pero estoy completamente en desacuerdo. Y confundes a la gente. Entonces, si quieres comer, come lo que esté la gana. Pero no digas que es saludable. No digas que está mejorando. Porque la realidad está ahí, Marco. Una confusión horrible. La ciencia te está diciendo otra cosa completamente distinta. Ahí está, le diste en el punto, en la clave, porque ahora tenemos información basada en hechos científicos. En estudios que hacen cada día. Harvard, estos súper químicos, estos súper médicos, que gracias a médicos que tenemos en internet con el doctor Mauricio, que le mandamos saludos, que nos da la información todos los días, nos la publica. Yo estoy maravillada porque todos los días hay avances y más avances y más comprobaciones, ¿no? Y vamos a hacer una pausita y ya cerraremos el podcast, pero el doctor Mauricio González, de las aportaciones más grandes que hace, es que te enseña a distinguir entre un estudio de calidad y un estudio de no calidad. Porque es como las encuestas. Yo tenía un programa que se llamaba 100 latinos o 100 mexicanos, dijeron, y eso no es un estudio de mercado. Si yo te digo que con base en una encuesta a 100 personas vamos a hacer ciencia, no, eso no es un estudio de calidad. Eso era un juego de televisión, chistoso, curioso. Pero si quieres conocer a los mexicanos o quieres conocer a los latinos, no haces una encuesta, no. Te vas a hacer la UNAM. De 100 personas, tienes que hacer a miles de personas bajo las mismas condiciones. Es un estudio de calidad y que la gente no sepa que estás, si estás siendo parte o no estás siendo parte del estudio. ¿Y quién la está realizando? ¿Quién la realiza? ¿Quién la patrocinia? ¿Quién la patrocinia? Que no sea una empresa. Entonces hay que seguir al doctor Mauricio González, a la doctora Marcela Sandoval, que estuvo con nosotros. Sí. En fin, vamos a hacer una pausita y regresamos. Y perdón, lo que dije de Giovanna es como dicen, se tenía que decir y se dijo. Bueno, te nació, te nació. Le mando amor, pero estoy en completo y absoluto desacuerdo. Y me rompe el corazón, me rompe, lo veo y no lo creo. Pero bueno, es lo que es, respeto la vida de cada quien, pero también respeto mis convicciones. Como ella se expresa, yo me expreso. Y ni modo, hacemos una pausita. Por supuesto que sí. Ya me di autoterapia. Muy bien. Pausa y continuamos. Sientes que los tamales, las tortas y los tacos tienen un poder sobre ti y no puedes dejar de comerlos, pero porque sientes una ansiedad horrible, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Y eso puede ser emocional. Seguramente es emocional. ¿Y cuál es la solución? Por eso, la solución, te la queremos enseñar en un taller en línea totalmente gratis que se llama ¿Cómo descubrir si tus kilos son emocionales? Yo fui una comedora compulsiva por 15 años de mi vida, entonces entiendo la sensación de sentirte fuera de control cuando te ataca ese monstruo de la ansiedad. Entonces vamos a hablar de eso y cómo empezar a sanarlo. María Montemayor es la experta. ¿La clase cómo se llama? ¿Cómo descubrir si tus kilos son emocionales? ¿Cómo descubrir si como emocionalmente? Claro. Hay que ir a marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales. Marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales. Se escriben gratis, es en línea y ahí María nos va a dar esta clase. Y yo voy a estar ahí haciendo preguntas como una víctima emocional que ha sido de la comida. No, en serio, porque sí es fuerte el tema. Es fuerte. Por eso ahí los esperamos. Sale pues. Fex de cero a empresario. El evento académico más completo del año. En noviembre, por primera vez en La Tacunga. Los coaches empresariales más reconocidos de habla hispana. Marco Antonio Regil del reconocido programa 100 Latinos Dijeron. Sergio Bruna. Eduardo Cacha. Y en combinación de disciplina japonesa y carisma latino. Yoko Ikenji. En el setting más completo de planificación y estrategia empresarial. Regístrate en www.fexecuador.com. No te quedes fuera. Organizan Universidad de las Fuerzas Armadas ESPC de La Tacunga, GAS Municipal del Cantón La Tacunga y Ecuador Conventions OPC. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Estamos ya en el cierre de este episodio. Cómo comer rico y saludable con la chef Natalia Delgado. La chef de la princesa. María Gabriela de Saboya. La chef de las. Consígete una segunda princesa y ya podemos decir la chef de las princesas. Ah, bueno. Porque así es la mercadotecnia. Ya con dos ya puedes anunciarte así. Muy bien, lo voy a conseguir. A ver, vamos a ver. Tengo la tarea. Hablamos ya de los mitos. La comida saludable o basada en plantas o las dos cosas no tiene que ser desabrida, no tiene que ser costosa, no tiene que ser complicada. Es cosa de planear. De los temas también importantes es entender que la comida es algo sagrado. Hipócrates, el padre de la medicina, decía que el alimento sea tu medicina, que la medicina sea tu alimento. No estamos inventando el agua caliente, no es algo nuevo. La comida es un ritual sagrado. Y está a nuestro acceso, en nuestras manos, está ser personas saludables, de bien, que tengamos un propósito y lo podamos realizar. Porque sin salud, Marco, no tenemos absolutamente nada. Todos lo sabemos. Cuando nos sentimos enfermos, no podemos ni levantarnos de la cama. Entonces, ¿qué queremos? Ser personas saludables. ¿Cómo lo podemos obtener? En nuestras manos está también inculcar este hábito de la comida, del amor. Porque el amor, yo así empecé. Yo por eso empecé a cocinar. Fue el amor que le tengo a mi madre y a mi abuela. Estaba yo apegada, apegada con ella todos los días. Y ellas, pues, son personas que estaban en la cocina. Entonces, pues, ahí nació mi amor hacia la cocina. Me daba cuenta que ellas me proporcionaban a mí, me transmitían amor por medio de la tortilla de harina, ¿no? Del arroz que hacían, rojo. Y esa era su manera de decirme, te amo, me importas, quiero que crezcas sano y saludable. Entonces, ahora todas las mamás modernas, las mamás millennials que nos escuchan, porque hay muchas mamás súper jóvenes. Ustedes también tienen esta responsabilidad de transmitirle salud a sus hijos. ¿Y cómo? Cocinando en casa. Y también vamos a rescatar este romanticismo, este cariño de sentarnos en la mesa, de comer, de convivir, de platicar, de hablar de los sentimientos. Ahora los sentimientos es como, ¿no? A ponerle un así como, ¡ay no! ¡Qué chafa! ¡Ay no, aquí no! O sea, ¡ay no! Sentimientos no. Vamos a hablar de cosas, de dinero, de éxitos. Entonces, necesitamos más gente hacedora, más gente que haga paz, que transmita sentimientos, emociones, más que transmita éxitos, creo yo. Es que es parte integral del éxito. Manejar tus emociones, bueno, las conferencias y talleres que doy están muy… De la mano. De la mano de eso, de si no manejas a tus emociones, las emociones te manejan a ti. Y las emociones, si las reprimes, o sea, hay que manejarlas, tienes que sacarlas. Reprimirlas no es la solución, se hace más grande. Si tú estás deprimido y quieres reprimir la depresión, entonces se hace más grande la depresión. Si tengo miedo y quiero reprimir el miedo, se hace más grande el miedo. Entonces, al contrario, la salida es a través de la emoción. Y la comida debe ser este vehículo a través del cual no solo me alimento y comparto amor con mi familia, con mis seres queridos, con mis amigos. Comparto calidad también de mi salud. No es nada más que sepa rico, es que me estoy metiendo en mi cuerpo que va a determinar la calidad de vida. O sea, la doctora Marcela Sandoval de Monterrey, que le mando un abrazo, que me dice, Marco, los médicos de vanguardia de hoy estamos estudiando y certificándonos en medicina del estilo de vida, que incluye, entre otras cosas, la calidad de los alimentos que nos estamos dando, cómo los comemos, a qué velocidad los comemos, a qué hora los comemos. Claro, están evolucionando. Todos estamos evolucionando. En lo que tú estás haciendo, estoy segura que tienes que evolucionar, que tienes que dar un paso adelante, no hacia atrás, no hacia atrás. Y también puedes ser un chef de estilo de vida, no solamente un chef tradicional. Claro, no integral. Bueno, y ya tenemos unos minutos para cerrar, pero sí. Qué tristeza. Ponte alegre y contenta porque tenemos minutos para que nos des más tips. ¿Qué tips nos puedes dar para las mamás, para las mujeres, para los hombres que nos están escuchando y que quieren tener una vida más saludable, comer rico, pero más saludable para ellas, para su familia, para inculcarle buenos hábitos a sus niños. A mí me criaron comiendo salchichas, jamones y tocinos y se me quedó impregnado y me cuesta trabajo. Todavía voy y compro versión vegana, pero cada cierto tiempo que mi niño interior quiere comer, le voy y le doy salchichas veganas. Y está bien, ¿sabes? De vez en cuando. Por supuesto. Pero hubiera preferido que me educara en una dieta mediterránea. Por supuesto, con vegetales. Claro. Con vegetales, con frutas. La actitud es muy importante. Cómo lo planteamos a los niños, cómo les decimos. Siempre es, tienes que comerte tus verduras. Es como un castigo. Claro. Es un castigo. No, mamá. No hay comerciales, ¿no? Sí. Esto es. Es el enemigo de la verdura. Es internacional. No nada más es en México, en Latinoamérica. Las verduras son el enemigo. Cómo ver la comida, verla, como dices tú, como un vínculo hacia la salud que puede ser delicioso. Se los aseguro, se los firmo, que si ustedes hacen recetas veganas desarrolladas de una manera inteligente, van a hacer comida deliciosa todos los días. ¿Cómo? Organizándose. Pueden planificar. Y si no eres de los que quiere llevar cargando a tu trabajo un refractario, sal a comer. Junto con todos sus compañeros. No te segregues, no te segmentes, no digas, no, yo voy a ir a comer la ensalada ahí al lado. Ve con ellos a los tacos y cómete un taco de nopales asados. Cómete un taquito y pide una sopita de frijoles, un caldo. Siempre hay frijoles hervidos. Siempre hay nopales, siempre hay papas, siempre hay champiñones. Siempre hay una opción más saludable. Y no hay platillo que pueda resistir una buena salsa. Si te lo hacen medio desabrido y le pones una salsita verde, una salsita roja. Claro, qué hambre. Pero eso que dijiste es clave también, Marco. Una buena salsa hace que un taco sepa, delicioso, taco de lo que sea. Todo. Yo que soy soltero y que a veces me como las sobras de mi refrigerador. Claro. Lo que no me faltan son salsitas, obviamente, 100% de origen vegetal. Y se lo pongo a las cosas más horribles que te puedas imaginar. Y saben bien. Claro, saben muy bien. Entonces, ese es otro consejo. No te segregues, no empieces a actuar diferente. Nada más tú los vas a, a los demás, a darles un ejemplo sin decirlo, Marco. Tú vas a levantar la mano, joven, a mí me trae dos de nopal y una sopita de frijoles o un caldito de frijoles. ¿Qué? Van a empezar. No es necesario que lo digas. Yo creo que puedes predicar con el ejemplo, ¿no? Sí, aquí en hoteles en México a mí me, lo que hago es que reviso las guarniciones. Más económicas, yay. Sí, veo qué hay de guarniciones. Y siempre hay frijoles, espárragos, brócoli, setas. A veces las hacen, ¿cómo se llama? El ajillo. Deliciosas. Así que es estilo español, ¿no? Claro, el ajillo. Es muy rico. Siempre hay, obviamente, guacamole, ¿no? Nada más que hay que tener cuidado que hay algunos restaurantes que no sé qué locura se les ha metido de meterle lácteos al guacamole. Ay, no, no, no me había tocado. Hay algunos locos. Viene, en algunos, en Estados Unidos empezaron. Ya. Y algunos se han contagiado acá en México. Es que está muy caro el aguacate, lo quieren alargar, yo creo. Y lo quieren, ajá, exactamente, y le meten lácteos. Entonces, se nota. Cuando está así como suave, como muy suavecito, como en vez de verde fuerte, se ve como verde. Crema. Cremita es que tiene lácteos. Ya, ya lo he visto. Eso no es bueno. Pero yo agarro las guarniciones, incluso les pido que me hagan como bowls, como platitos. Y yo digo, tráiganme un platito hondo de frijol, de setas al ajillo y de arroz, o de brócoli, o de espárragos, o de cuitlacoche, que es el hongo que le sale al maíz. Para los que nos escuchan en Sudamérica, dicen, ¿qué dijo Marco? ¿Cuitlacoche? ¿Qué? ¿Qué dijiste, carnalito? ¿Qué dijiste, mexicano? Cuitlacoche, carnal. Bueno, entonces, y le pido unas tortillitas de maíz, si tengo suerte están hechas a mano, y me hago unos taquitos. Fantástico. Así, y todos en la mesa acaban comiendo de mis taquitos, de mi orden de taquitos. Así es. Porque es delicioso, y eso es más barato que pedir el filete de atún o de salmón. Pero que no les dé miedo a los que nos están escuchando el cambio, que van a tener que cambiar hasta de amigos. No. Puedes conservar a tus mismos amigos, puedes conservar a tu familia, a tu papá, a tu mamá. Nada más que tú vas a tomar una decisión un poco más consciente, mucho más consciente. Para decirlo correctamente, tres veces al día tomas una decisión muy importante, que aunque no lo creas, esto perjudica o beneficia al medio ambiente. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Quieres hacer un paso desmesurado en contra del medio ambiente? ¿O quieres aportar a este planeta? Yo creo que todos podemos aportar de una manera muy fácil, siendo conscientes. Claro. Chef Natalia Delgado, muchas gracias. Te felicito por tu carrera en televisión. Te felicito porque eres una chef valiente. Muchas gracias. Porque al igual que yo, cuando llevas este estilo de vida consciente y basado en plantas, a veces los medios de comunicación tradicionales, no todos, hay algunos que sí, pero no todos te entienden y te permiten ser tú. Y uno, hay que decirlo, la verdad, yo he perdido oportunidades en mi carrera. Y he perdido ingresos, a mí me ha costado dinero, no porque la comida basada en plantas sea cara, sino por las cosas a las que digo que no. Y tú has hecho lo mismo y te felicito porque hay que ser valiente para hacerlo. Por los animales lo hago, Marco. Es tu motivación principal. Es mi misión en la vida, la tengo muy clara y por ellos voy a hacer todo lo que sea necesario para llevar esta voz que ellos no tienen. Yo quiero ser su voz al igual que tú, por eso te admiro tanto. Gracias. Porque eres el vocero número uno de los animales y ellos lo necesitan. Sí. Entonces, y medio ambiente te lo va a agradecer y ¿sabes qué? Tu salud también. Y los seres humanos también lo necesitamos porque es ejercitar la compasión. Claro. Ejercitar. Una palabra que no habíamos mencionado. El amor incondicional. Es decir, qué fácil es, bueno, a veces ni tan fácil, amarme a mí mismo, amar a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mis amigos, a la gente que soy como yo. Es un grado más diferente, más alto de dificultad amar a quienes son otros seres humanos distintos a mí, de otras nacionalidades, de otras religiones, de otros acentos. Es más difícil amar incondicionalmente a otras especies. Claro. Que no hablan y no sienten, bueno, sí sienten justamente, pero no hablan, no expresan sus sentimientos como nosotros. Es como extenderles el amor a los animales. La compasión a los animales es ejercitar mi capacidad de dar amor incondicional, extenderlo a los círculos que están, entre comillas, más lejos de mi centro. Claro. Entonces, yo creo que también el amar y proteger y ser compasivo con los animales es ir al gimnasio del amor incondicional y hacerte más fuerte. Y al final del día, si Dios es amor incondicional y tú eres amor incondicional, el amar a los animales a mí me acerca más a lo divino, a lo sagrado, a Dios, al universo. A la evolución. A Jesús, en quien tú creas, a la evolución. Claro. Yo creo que nadie que nos escucha quiere lastimar a un animal. Nadie conscientemente quiere lastimar a un animal. Lo estamos haciendo con los ojos cerrados, nos estamos poniendo como los caballos para no ver, pero nada más es cuestión de que tomes esta pequeña decisión de estar presente, consciente y tener compasión a la hora de decidir. Y pensar no solamente en ti. Exacto. El egoísmo no nos lleva a ninguna parte. No solamente yo. El siguiente nivel espiritual es pensar en los demás. Porque somos los demás. Somos los demás. No somos diferentes, somos uno. Somos los demás. Y eso, si lo vamos entendiendo y practicando, nos va a llevar a un mundo mucho más amoroso. Ay, qué bonito. Gracias, Che Natalia. Gracias a ti por la invitación. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En redes sociales, en YouTube, en donde, quien te quiera contratar o consultar contigo. Ay, gracias. O verte o seguirte. Recetas. Tengo muchas recetas que te pueden servir. Chef Natalia Delgado en Instagram, en Twitter y en Facebook. Estoy a tus órdenes. Escríbeme y con mucho gusto cualquier paso que necesites a seguir, con mucho gusto te apoyo. Eso que soy yo, están moviendo aquí, sí, ya están limpiando el restaurante. Ya nos vamos. No crean que fue un comensal que se echó unos frijoles, ni mucho menos. Otro mito. Otro mito. Otro mito. Ay, no. No te dan tantos gases como se piensa. No, bueno. Estaría padre hablar de las leguminosas, de sus poderes, de sus mitos. Claro, claro. Que están llenas de proteína. Las amamos. Las amamos. Bueno, gracias Natalia. A ti Marco. Espero que regreses pronto al podcast. Por supuesto, cuando gustes. Recuerden que el podcast está disponible en Spotify. Estamos arriba en uno de los primeros lugares de toda América Latina. Felicidades. Estamos muy contentos. Gracias. Si nos escuchas en Spotify, en Apple Podcast, en Google Play o en iHeart Radio y puedes darnos una reseña con las cinco estrellas y escribir honestamente y de corazón porque te gusta el podcast. Eso nos ayuda mucho para seguir creciendo y para que los algoritmos nos recomienden a otras personas para que sigan escuchando. Y también estamos en MarcoAntonioRegil.com donde te recomiendo que te suscribas. Es gratis y así te mantienes enterada o enterado de todo lo que estamos haciendo. Radio, eventos, los cursos en línea que ya vienen a partir de enero del 2020. Así que ahí suscríbete. Gracias. Cambia tu historia y aprendamos juntos.